Y si nos creían muertos, le estamos demostrando que hemos resucitado, pero no como zombies, como Lázaro, estamos vivos y por eso estamos hoy en Merlo, para decirle, estamos vivos los golpentes. Y si nos creían muertos, le estamos vivos los golpentes. Eso le voy a decir que no espere tanto que lo cambie ahora, porque necesitamos que lo cambie donde dice sueldo básico y esos numeritos son tan poquitos. Que nos pongan, aunque sea aquellos 1.200 que hablábamos en el principio, y que el doble cargo también se pague en el recibo del sueldo gobernador. Eso es lo que pedimos nosotros. Eso necesitamos que lo cambie donde dice sueldo. Y si creía también gobernador cuando mandó el proyecto de ley a la Cámara de Diputados para que nos pusieran en remojo. Por unos días, tenga cuidado, porque si nos querían probar para quemarnos después, la leña húmeda no arde. Acá estamos presente, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez con el paro más firme, gobernador. Esto es una lucha por un salario digno, gobernador. Y el lunes, vayas a las escuelas. Vayan a estar sin a las escuelas en la provincia, pero de la dignidad docente, porque van a estar vacías de personas. Pero ahí va a estar el dicho que decimos, el paro sigue. Vamos a ir por lo que vinimos, que es un sueldo digno, que es el doble cargo en la provincia de salud y como corresponde. Responde, eso queremos, eso vamos a ir el lunes. Que la lucha docente va a seguir en pie, que la lucha docente no se cae en San Luis y que la lucha docente va a ir hasta las últimas consecuencias por lo que vinimos a buscar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!